Música Señores y continuamos con más contenido y recordarle cualquier opinión que usted tenga sobre los temas tratados aquí Llamar al 809-725-0505 Y señores matan a joven que atropelló a policías Villalona Eso ocurrió en Santo Domingo, Ciudad Capital, en el concreto en el sector Los Praditos Agentes policiales irrumpieron para acabar con un teteo que además del horario Violaba todas las normas sanitarias para prevenir el contagiarse del COVID-19 Entonces el joven es Delfín Sabina, o era Delfín Sabina Que era uno de los jóvenes que participaban en esa fiesta Su hermano José David le dijo que no fuera a esa fiesta Pero aún así el joven de 26 años decidió juntarse con sus amigos Sin imaginar que se trataría de su último encuentro Un disparo acabó con la vida del joven mientras intentaba huir de los policías que perseguían a los presentes Se montó en su vehículo y arrancó a toda velocidad Cuando llegó a la calle 9 del sector Esa barrera humana que vimos ahí en el video O vamos a ver si lo podemos adelantar un poco para que se vea el video ¿Verdad? El movimiento Entonces esa barrera humana conformada por al menos 8 policías Trataba de impedir el paso del carro Sin embargo, Delfín obvió el llamado y arrolló con el vehículo a varios agentes Y estos les respondieron a tiros Entonces pues, José David Sabina Refiriéndose a los impactos Dijo que interpondrá una querella formal Ante la División de Asuntos Internos de la Policía Nacional Señores Hay situaciones Que yo creo que pasan porque la gente se lo busca Porque ahí se ven que hay muchos policías Y si usted no tiene hecha El que no tiene hecha No tiene sospecha ¿Verdad? Sí Cuando usted lo mandan a parar Usted tiene que detenerse, lamentablemente Porque si se prende la huida, ¿qué pasa? En una familia muy grande Te agarra donde quiera Por la radio Entonces mira, lamentable la situación Que este joven haya perdido la vida Por no querer pararse Cuando viene a ver, pues la mañana estaba suelto A las 8 de la mañana Hasta la misma noche Si usted no se manda ¿No entiende? Pero usted con la violencia No se resuelve nada Yo era una persona así, bruta Antes Ahora tranquilo ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien Ah, miren los papeles aquí Tranquilo Ah, mira esto, mira lo otro Porque son personas Que no están muy capacitadas Exactamente La policía Cualquier cosa Te quieren sacar sangre de una vez Claro Te quieren dar el golpe Entonces debemos evitar eso Los jóvenes Los muchachos jóvenes No se le manden a la policía He escuchado muchos muchachos Que se le mandan a la policía La policía hoy en día Está muy gatillo alegre A cualquiera le dan un plomazo Lo confunden con cualquier tigre O sea, sabemos que los muchachos Hoy usan moda, arete Pero a veces son muchachos de casa Que no son de nada Entonces la policía a veces Se le mandan Si usted se le manda un policía Entonces es porque usted lleva algo La conciencia, ¿verdad? Claro Pues si usted no tiene hecha No tiene que estarse mandando Usted se para Muestra su documento Si hay que llevárselo Si hay que llevárselo Entonces se va Para evitar hacer un puestazo Porque usted lo que Ese muchacho se buscó esa muerte Se la buscó Es como tú decías El que nada debe Nada teme Nada teme Y muchos tienen en la mente Muchos jóvenes que pasan Que dicen Bueno Yo le cuentan al amigo Mira, yo me le escapé Para hacer un correcorro Y mira esto Para que digan Para que hablen de él Pero cuando ya tú estás Debajo de la tierra La gente se olvida de ti Completamente Entonces es que tú hiciste Absolutamente nada Entendemos Entendemos Que hoy en día En la policía Hay un cierto terror Cuando tú ves un policía Un hombre grito Como que te asuste Ese tipo de cosas Por las cosas que han pasado Pero Es peor que te metan un balazo Tú mejor te para Y enfrenta la situación Y que Dios Que pase lo que te hagan que pasar Si te llevan preso O te fuiste Claro Porque es el país que vivimos Pero si te mandas Entonces vas a perder Porque si te dan un tiro No tienen culpa a ellos Porque tú te mandaste ¿Para qué te mandas? O sea, no le tiró el carro arriba También No, si le tiró el carro arriba O sea, ya Para arrematar No, el tipo usted tiene algo Hay pan O sea, ahí no tiene culpa La policía realmente Es así Lamentable la situación